Vamos de la avenida Alvear al 1800 rumbo a la avenida 9 de julio 2222 donde está enclavado el Juan Alberto García porque si bien Forever ha tenido y cumplió con su fecha libre, hay actualidad alvinegra que tiene que ver con un primer refuerzo ya confirmado y ha arribado en las últimas horas a la ciudad de resistencia compañeros Si, en esta última semana Forever encara la última semana libre porque recordemos viene de la fecha libre y todo este fin de semana no va a jugar, va a jugar recién el día lunes 4 y media de la tarde, 4 y media de la tarde frente a Maipú Que partido eh, recordemos algún desprevenido o desprevenida, es feriado el lunes 19 Exactamente Va a tener un marco el Juan Alberto García Un buen marco para un Forever que se supone que a esta hora de la tarde está finalizando su entrenamiento en el complejo del Centro Empleado de Comercio y que si ya vía redes sociales ha anunciado el nuevo refuerzo que ya lo vamos a ver en placa Pero antes me cuenta quien, Adil, la placa que tenemos porque Maipú de Mendoza viene al Chaco el próximo día lunes 19 de junio 16.30 Forever vuelve a la actividad aquí en la Primera Nacional Que lindo y que importante para Forever empezar ganando esta segunda rueda Me gustaría que fuera usted Pollo eh Es que si no hay programa, lo digo al aire, si no hay programa ya me he comprometido con Facundo Gaona para ir junto a él a hacer la cobertura de ese encuentro Hasta el momento usted iría a ese partido Perfecto, las autoridades nos dan la jornada libre hasta ahora Al momento, al momento si, no Puede haber cambios, puede haber cambios Puede haber cambios, puede haber cambios Aguardo, está guardado, está guardado, está ahí Yo espero hasta el último momento A ver, el último momento que tiene que ver con Forever Este es el nuevo refuerzo de Lalo y Negro Y te lo presentamos aquí en Jugada Maestra Donde más si todo pasa por acá Sí Javier, y Iritier es el nuevo jugador de Chaco Forever, este volante interno Dijo Osela que, y en este momento empezamos a hilar fino y a observar Porque Osela dijo que nos iba a traer por traer refuerzos Que necesitaba volantes y que necesitaba delanteros Así que está confirmado 28 años para este jugador que ya se suma al negro ¿Qué tiene pasado en Aldo Sibi, por ejemplo? Aldo Sibi de Mardol Plata ¿Volante de qué característica? Por derecha, con un gran recorrido por la banda Por derecha lo puedo poner a Tito y no se mueve O sea, Tito lo de nuestro camarógrafo, digo, ¿no? Sí O sea, no, pero no tiene ni de vuelta ¿Qué característica hay por derecha? Es un volante que se supone que... De marca, de creación De marca Aparentemente de marca No hay muchos antecedentes, hay que decirlo Y yo vuelvo a lo que vengo repitiendo desde que arranqué Desde que arranqué el programa Por eso estoy preguntando No sé si es refuerzo o viene a sumarse, que es distinto Trambólico El refuerzo el que viene, se pone en la casaca Entrena, juega y rinde Veremos, ojalá por el bien de Forever y el futuro inmediato Sea un refuerzo de fuste para el negro Lo que necesita Forever por ese lado es un jugador que haga las dos cosas Que recupere y que ataque, que sea de ida y vuelta Cosas que no ha tenido por ese sector A ver, recordemos que el último buen antecedente por derecha fue Gaggi Tremendo jugador Buen jugador Buen jugador Ida y vuelta, dominio de pelota Y que también ayudaba en la creación Hugo Nelson Pogado no convenció en el último tiempo Perdió la titularidad Ema Díaz ocupó ese lugar Que es un volante más Que no lo siente naturalmente Eso es lo que necesita Hay que analizar también cuál es la posición natural de Ema Díaz No es cinco No es volante por derecha Me parece que lo que más se amolda a las características Es que es un enganche, si se quiere, un creativo Un nueve retrasado Un diez adelantado Un falso nueve Un falso nueve Pero volante por derecha Que nunca ha jugado entonces en su puesto En algún momento en el federal En el ascenso de Forever y el enganche de Forever En algún momento también Junto con Alarcón Alarcón y Díaz eran los que jugaban en la mitad En algún momento también le rindió bastante Ema Díaz a Forever ¿Algo más que piense traer Forever De aquí en adelante? Delanteros, pero a cinco manos necesita un delantero Pero hay delanteros libres Hay delanteros con ganas de venir Porque muchos equipos están buscando recursos Ese es el problema Es el detalle problemático Y aparte el tema económico Sí, pero está trabajando en eso No, porque me planteo por lo que dijo el señor Poussel Irithier Volante No lo tengo registrado Yo tampoco Viene de Aldo Sibi Aldo Sibi casualmente No está pasando tampoco un buen momento Tal es así que no se sabe Si sigue Piros o no El director técnico Y en definitiva Hay mucha bronca Con la gente de Aldo Sibi Con sus jugadores Porque aparentemente No rindieron Y si viene a Forever De Aldo Sibi No es que haya tenido Una buena temporada Eso no quiere decir Que venga y la rompa Totalmente Yo me voy a poner la pilsa De abogado del diablo Que a veces me queda ahí muy bien Y le quiero decir al hincha de Forever Que si el hincha está esperando Como creo que espera Un nombre rutilante Que rompa el mercado Y no creo que se dé En los tres que faltan No porque no quiera la dirigencia O no quiera Forever Es porque la situación No está dada Como para que Forever Diga bueno Rompo el mercado Traigo a ver No sé Por dirá algún nombre Importante Hugo Nelson Y hay un dato Que no es menor Que no va en desmedro De la institución Y lo que significa Forever A nivel fútbol Nacional Es un grande Chaco Forever A nivel país Sobre todo en este torneo Nacional Tan federal Ahora Que ofrece Forever Y Forever como está Está último Che Tiene su incidencia ¿El jugador duda Hugo? Piensa Está último ¿Qué pasa? Lo tengo a Bauna Lo tengo a Pousel La tengo a Dulcina Che ¿Qué pasa? ¿Voy o no voy? Voy o no voy No Me hablan Está todo bien Pero están últimos muchachos El equipo que menos gole hace Es buena esa reflexión Dos técnicos en menos de De una rueda Una rueda Entonces uno lo piensa Porque eso también es un dato A tener en cuenta Pero es una problemática De todos los equipos Excepto la primera Excepto la liga profesional Porque Sarmiento Tajo A Chimeli Este paraguayo Que si uno mira Sus números Ex pasados futbolísticos Y su medio de gol También está Pero a lo que yo voy Si A mí me llaman Independiente Rivadavia Hoy Que tiene un técnico Conocido como Sela Reconocido Y voy Porque Independiente Rivadavia No es que está puntero Juega muy bien Tiene una identidad Tiene buenos jugadores Entonces digo voy Mal no me va a ir Ahora En Forever Tengo que venir A suplir Valencias A ganarme un puesto Y a salvarme el descenso Ante la adversidad Claro O sea no voy a pelear el campeonato Ahora bien Hay situaciones en la tabla Que a un equipo Le permiten apostar A un jugador Traigo esto como una apuesta Estoy mitad de tabla Pero Forever necesita otra cosa Me parece Necesita jugadores Que vengan A poner el pecho A lo seguro Esto es lo que ve Esto es lo que ve el refuerzo Según la óptica De Hugo Que es entendible Ve esto Que Forever está último Con 13 puntos Ha cumplido su fecha libre Que Villa Dalmine Que se ha reforzado En las últimas horas Hugo Nelson Con un ex Forever Con Molina Fue presentado Y lo han presentado Como goleador A Molina Que Molina era goleador Tristán Suárez Tiene 15 Lo que pasa Que Tenía otras cuestiones Tenía otras cuestiones Extras Que fíjese como es Consiguió Club muy rápido Debe tener buenas condiciones Pero para lo que se expresó Que no era deportivo Es raro Es raro Porque te puede salir bien O te puede salir mal Bueno Él llegó como promesa Forever Cuando arrancó el campeonato Que es ahora Lo que no se puede No se puede dar Forever Ahora es obligación Obviamente Que venga un delantero Y que rinda Y que haga goles Yo pregunto Este chico de La Rosa Que viene del instituto Vino como promesa Como futuro Como que vino Pero viene de un equipo Del A Viene del instituto Eso suma Y yo digo A priori por lo menos Condiciones tiene que tener Le digo Entró poquito No hizo mucho Pero se nota Que tiene algo Interesante Por ahí Está inmaduro Por ahí No está cómodo Por ahí No encuentra Alrededor Quien lo acompañe A mí los poquitos minutos Que jugó Soy jugador diferente Pero Hoy El momento de Forever Necesita No solo ser diferente Pregunto Fabricio Emiliano ¿Qué otros puestos Quiere reforzar Forever? Ya tiene volante Por la derecha Ahora Y Ocelo Declaró eso Volantes Y delanteros Nunca habló De defensores Laterales Habló de delanteros Y de volantes Tiene posibilidades De cuatro Ha sumado uno Hasta el momento Ha sumado uno Hasta el momento Es Forever Va a jugar el próximo día Lunes 19 de junio A las 4 y media De la tarde En el Juan Alberto García Ante un marco de público Que por el antecedente De haber ganado Forever El último partido Y por enfrentar al puntero Creo que va a estar Que explota El Juan Alberto García Además Hay un dato La altura del mes Va a permitir Que algunos Ya hayan cobrado Aguinaldos Y algo hay en el bolsillo Que no es un dato menor Así que creo que va a ser Un marco estupendo Para un día Que además Es feriado nacional Todos y todas A alentar Al albineiro Chaco Forever El próximo día Lunes 19 de 4 y media De la tarde Con gran cobertura De jugada maestra ¡Gracias!